hola amigos como están voy a hacer una tela araña para hacer unos aretes bueno aquí tengo una araña voy a utilizar seis alfileres con argollita en una punta dos ganchos para arete y mostacilla realmente los materiales son muy poquitos en un alfiler con gancho en la punta voy a colocar 14 mostacillas aquí están las 14 como está muy largo corto dejando más o menos un dedo y hago la argolla y me queda así de esos voy a hacer seis porque son para para hacer seis para hacer los dos aretes entonces con hilo bueno en este caso con hilo dorado pero no importa con el hilo que amarre amarro más o menos en la mitad del palito como puse 14 sería 7 sería la mitad entonces en la mitad amarro con el hilo busco la mitad del otro palito dejo 7 a cada lado y hago una especie de cruz o de x y envuelvo el hilo se puede hacer nudo se puede amarrar lo importante es pegar un palito al otro lo pueden hacer con pegante instantáneo el que seca rápidamente da varias vueltas con el hilo y ya queda bien amarrado ahí está una equis busco la mitad del otro palito y lo colocó encima doy varias vueltas con el hilo apretando ¡Hasta la próxima! aquí hago nudos y corto el hilo que me sobra y ya tengo la base para hacer la telaraña ahora con hilo negro y aguja lo paso por una argolla le doy varios nudos para que me quede firme corto esa punta que no voy a necesitar ahora voy a colocar siete mostacillas en la aguja y paso la aguja por la otra argolla del otro palito y 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 así se hace hasta hasta terminar aquí ya esta es la última paso por la argolla y amarro hago dos nudos para que ya me quede ahí no se me vaya a correr y y para darle más firmeza a esta tela araña entonces vuelvo y le doy una pasada al hilo por alrededor por todas las mostacillas y 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 corto ese hilo Ahora con otro pedazo de hilo voy a amarrar el hilo en la mitad del palito. Más o menos en la mitad, lo mismo, amarro con unos 3-4 nudos bien apretados, corto la otra punta que me sobra y voy a colocar en la aguja 4 mostacillas. Y paso la aguja por el siguiente hueco y vuelvo a pasar la aguja como devolviéndome, o sea el caso es amarrar el hilo con las pepitas en el siguiente palito de donde se empezó. Vuelves y colocas 4 mostacillas y das la vuelta al hilo en el siguiente palito, por la mitad del siguiente palito. Colocas 4 mostacillas y la amarras en la mitad del siguiente palito y así hasta dar la vuelta. Colocas 4 mostacillas y la amarras en la mitad del siguiente palito. Es solamente darle la vuelta al palito con el hilo, bueno espero que me estén entendiendo. Ahora aquí voy a colocar 12 mostacillas para hacer la otra parte de la tela araña. Ahora paso la aguja por la mitad del cuerpo de la araña. Ahora paso la aguja por la mitad del cuerpo de la araña. Devuelvo la aguja por el cuerpo otra vez de la araña. Y vuelvo a pasar la aguja por las mostacillas. ¡Suscríbete al canal! Después de hacer nudos cortas el hilo. Y hemos terminado. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora abro la argolla, el gancho del arete y lo ensamblo ahí. ¡Suscríbete al canal! Bueno aquí ya ha quedado este arete de araña con tela araña. Bueno amigos, muchas bendiciones del universo entero. Gracias por ver mis videos, por compartirlos, por suscribirse, pasenla muy bien y hasta pronto. Gracias por ver el video.